bueno tiene que ver con los propios juicios internos que los proyectas fuera y dices es que si no soy tal no me van a querer me van a pensar que soy idiota no sabes entonces todo eso que proyectamos fuera en realidad es el juez interno que tenemos dentro entonces cuanto más voy como acallando ese tipo de voces más en armonía y más amor propio voy sabes gestando más tranquila duermo y también es verdad aquí parece que lo voy a meter como cuña publicitaria pero es verdad hay un punto el tema del veganismo yo hace cinco años seis años que empecé a seguir una dieta vegana y la verdad que eso a nivel de conciencia tranquila yo he tenido la suerte de que mientras más he mostrado mis debilidades o bueno mientras más he mostrado humano y tal y como soy que para mucha gente serán debilidades para mí yo creo que son virtudes realmente me ha hecho que muchísima gente sea capaz de empatizar identificarse conmigo por lo tanto la gente la persona que me siguen y lo a lo que debo pertenecer como tú dices creo que me ha dado esa facilidad de decir hoy están contándonos tus movidas tus inseguridades tus miedos y nosotros te estamos dando pie a que nosotros también formamos parte de eso no duermes tranquilo porque has aprendido a mostrarte vulnerable sin duda